Bienvenidos a Titulares de TNI. A continuación, las noticias más importantes para el día de hoy. Les habla Lourdes Iglesias Rosso. En noticias locales, el gobernador Ricardo Rosselló anunció hoy la renuncia del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Ramos Rodríguez. Ramos presentará su carta de renuncia a la Junta de Gobierno de la Corporación Pública efectiva hoy viernes, dijo el gobernador. Tras la renuncia del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Ramos, el gobernador Ricardo Rosselló le recomendó a la Junta de Gobierno de esta Corporación Pública la designación del ingeniero Justo González como director interino. Con esta designación dará inicio un proceso de evaluación del mejor talento disponible dentro y fuera de Puerto Rico para proceder con un nombramiento en propiedad al cargo de director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. En noticias internacionales, el episodio refleja lo que algunos activistas escriben como un grave deterioro de la situación de los derechos humanos bajo el gobierno del presidente Xi Jinping, quien se afianzó en el reciente Congreso del Partido Comunista como el líder chino más fuerte de una generación. El gobierno rechaza estas acusaciones y afirma que maneja el país siguiendo las leyes. Al mismo tiempo rechaza el sistema pluripartidista y nociones occidentales como la de los derechos universales. Dice que estas ideas pueden socavar la sociedad china y comprometer los logros económicos de los últimos tiempos. Mantente informado con titulares de TNI. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones. Bendiciones.